Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4030. Estamos en Superastro Sol y para hoy, martes 24 de agosto, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría, Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización. Juegan la balontera, si ustedes ganarán 42 mil veces, lo ha costado. Si aceptan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha costado. Si aceptan las tres últimas cifras y el signo, mil veces lo ha costado. Si aceptan las dos últimas cifras, mil veces lo ha costado el ganador. Número 5, 3, 4, 2, el signo es Leo. Verifiquemos el resultado. Aquí está nuevamente, es el número 5, 3, 4, 2 con el signo Leo, 53, 42, el signo es Leo. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos los felicitamos. Consulten nuestra página web los resultados. Gracias. Gracias.